Los alumnos del primer taller de hostelería y repostería Escuela Municipal Hacienda Santa Ana han ofrecido un almuerzo en Villaraceli, lugar donde además se imparte el curso. El encuentro ha estado dirigido a los profesionales del sector de la restauración de Tomares. Este se ha convertido en el séptimo que preparan desde que comenzaran el curso en noviembre. Es el broche de oro a la recta final del proyecto. Es una presentación oficial en lo que es el sector de la hostelería en la comarca de la Jarafe y queremos que es una presentación necesaria y es un broche de oro, un trabajo de todo un año intenso y que aquí están las muestras de que es una labor que se ha desarrollado muy buena, muy positiva. El menú milhojas de níscalos con cebolla caramelizada de entrada, corvina con puré de melocotón y verduras chic o solomillo de caza con castañas y brownie con coulis de cítrico y cristal de nueces y cacao de postre. Todo ello regado con una selección de vinos. Una carta de presentación perfecta en el encuentro de estos futuros profesionales con los que ya lo son. El hecho ya de organizar un taller de hostelería es una idea que es ideal y que permite formar a personas que luego puedan desarrollar el trabajo en hostelería, que estamos muy necesitados de manos de obra en muchas ocasiones, aunque estemos en un momento de crisis. Luego falta muchas veces personal cualificado y que luego sea una presentación al sector de hostelería para que conozcan lo que han hecho estos chicos y lo que han aprendido y que incluso nos sirvan la comida y veamos cómo han progresado, pues es ideal. Este almuerzo se ha celebrado con el objetivo de dar a conocer el trabajo realizado por los alumnos a lo largo del curso, adecuar la formación a las necesidades del sector e impulsar la inserción laboral. Primero un acierto por parte de un ayuntamiento a personas que están ahora mismo paradas, que den un curso para que se preparen. De hecho, muchos de estos señores que están aquí hoy y van a dar el curso van a ser empleados de La Martina, bueno se va a llamar La Martina, de la terraza del Parque de la Música. Y ahora mismo en los tiempos de crisis que estamos, lo que tenemos todas estas iniciativas son magníficas para que demás empresarios de la hostelería vean cómo el curso creo que es muy bueno que han dado y que vayan cantando y vayan contratando a estos señores. El taller finaliza en diciembre, 12 meses de arduo trabajo y empeño que han dado sus frutos, puesto que algunos de los 24 alumnos ya han conseguido empleo en el sector de la hostelería gracias al buen trabajo realizado basado en la vocación, puntualidad, buena administración, compañerismo y espíritu emprendedor.